Finanzas y valores. De eso hablamos con Clavio Suchovic esta semana. De cómo tu palabra y la confianza que la gente deposita en vos impacta en el valor de tu proyecto. Finanzas y valores. Antes de seguir, dos cosas. Suscribite al canal y activá la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Hoy tenemos un invitado. Una persona que nos ha costado bastante que venga, de hecho, al set. Lo encontramos. La gran mayoría de ustedes, en un segundo, cuando vean su cara, su rostro, lo hemos visto, lo vemos. Él dice que no está tanto en la tele. Yo creo que está tanto, bastante. Conocido, referente en el mundo de las finanzas. Y es un placer contar con el señor Claudio Suchovic en esta mañana. Un placer. Un honor. Gracias por estar acá. ¿Cómo impactan, te parece, a vos los valores y los principios que cada uno de nosotros, de repente, tenemos al momento de invertir o, ¿no es cierto?, mover nuestras finanzas? De hecho, se llama valores. De hecho, es mercado de valores. Valores mobiliarios es la definición de los activos financieros. Porque finalmente compras eso. Porque terminas comprando, invirtiendo en un activo de largo plazo. Y en el largo plazo nadie te va a garantizar lo que va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. Entonces, nosotros no lo sabemos. Por eso siempre repito, y perdón si alguien ya me escuchó, que solo los mercados negocian dos palabras. Confianza y expectativas. Ninguna de las dos ni se compran ni se venden. Se sienten o no se sienten. Y se manifiestan a través del precio. ¿Por qué el metro cuadrado en un lugar puede valer la mitad que en otro? Que cuando vas a construir te preguntan, che, ¿dónde vas a construir? ¿En Recoleta? No, entonces te cobro más el ladrillo. O es, no, mira, acá la zona es más segura, entonces pago un sobreprecio porque la zona es más segura. O la siento más insegura y por eso quiero vender o lo que fuera. Repito, la confianza y la expectativa se manifiestan a través del precio. Y el precio que negocia, y este es mi idioma, porque al operar en la bolsa o trabajar en la bolsa, todo el tiempo me evalúan, todo el tiempo está el valor de los activos. Genera estados de ánimo. Cuando algo sube, te genera un estado de ánimo. Que finalmente es, si están confiando en esta compañía, están confiando en este bono, en esta empresa, están confiando en este instrumento financiero. Por eso, para ganar confianza, repito, eso no se compra, te la tenés que ganar. Y eso incluye los valores. Por ejemplo, estudias mucho la historia del management de una compañía. Cómo trata al inversor minoritario. Si lo cuida o, por ejemplo, a mí me enseñaron que nunca inviertas en una compañía donde los honorarios son más grandes que los dividendos. Entonces es, pará, se la están llevando, se la pagan ellos en honorarios y al accionista, al inversor minoritario, lo dejan afuera o no. Bueno, siempre terminás negociando valores. La credibilidad. ¿Por qué crees en el dólar? Si es el país que más emite. Viste que dice el dólar. Y crees. ¿Por qué? ¿Por qué alguien cree en una cripto? Discusión conmigo. Y él me dice, ¿cómo confías en ese papel de colores? Yo digo, ¿cómo confías en algo que...? Bueno, credibilidad. Y esos son valores atrás. Respetar los contratos a largo plazo. ¿Por qué en Estados Unidos aman la propiedad privada? Porque siempre hasta la justicia falla a favor de la propiedad privada. Si vos tenés un juicio entre un inquilino y un propietario, va a tratar de ganar, dicen que gana el que tiene razón. Pero ante la duda, amamos la propiedad privada. Si tenés un juicio entre un deudor y un acreedor, Argentina lo sufrió ahora con YPF y con Griesa, ¿te acordás? Ante la duda, acreedor. Y si tenés un juicio entre un empleado y un empleador, a la larga. El que ama la propiedad privada tiene un concepto. Por eso yo creo que es un mercado de valores. Y los valores, contestándote, son primordiales para poner el precio. O sea, el riesgo país argentino es de 1.250 puntos básicos. Tiene que mejorar un 40% para alcanzar a Ucrania, a Sri Lanka o a El Salvador. ¿Qué estamos? ¿Midiendo en serio riesgo país o estamos midiendo baja credibilidad? No me van a contar que Argentina es más riesgosa. Es la credibilidad. Por eso negociamos valores. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos hacer un paralelismo ese con las personas? ¿Cómo podemos nosotros como personas o con nuestras pymes, proyectos, construir quizás valor o credibilidad? Porque a la larga también, de alguna manera, esto es trasladable, ¿no es cierto? Nuestros proyectos y nuestras familias, ¿no? Nuestras vidas. Te lo digo en distintos aspectos. También, cosa que siempre repito, pero vos también trabajás de eso, finalmente. Cuando alguien te delega la responsabilidad de decir, che, me quiero mudar, quiero hacer tal cosa, saco un crédito hipotecario, hay un método mejor, ¿qué te está depositando? La fe. Y en la confianza de que tu consejo es mejor o tu atención va a ser mejor de lo que yo digo. Si lo hiciste transaccionalmente para ganar una comisión, duras una, dos o tres veces. Perdurar en el tiempo es otra cosa. Yo, por ejemplo, en los últimos diez años, lo conté la otra vez para una charla, yo cambié diez veces de compañía de seguros. Nunca cambié de productor. El productor me decía, che, no, pasará tal porque el costo es mejor, porque por la misma plata conseguís más, ahora conseguí esto. Yo confío en el productor, nunca me fijé ni sé. Me decís cuál es la... ya ni me acuerdo cuál tengo hoy. Y si tengo un problema, me fue mucho mejor hablando con un productor que hablando directamente a veces con la compañía. En cinco minutos será atendido, todos nuestros teléfonos... Productor, no, fíjate, me resuelve. Eso vende un emprendedor. Valor agregado. Y el valor agregado está en la tensión. Yo hablo siempre del lado de las finanzas, que es lo que conozco, lo poco que conozco. Y cuando digo, che, ¿qué hicieron los más ricos del mundo? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, ¿a qué se dedican? Te voy a decir, che, yo es Besos, ¿qué hizo? No, yo no invertí en Amazon, yo invertí en Yes Besos, porque el tipo cambió de compañía diez veces. Yo la primera vez que compré o la primera vez que me acerqué vendía libros por internet. Y hoy es una empresa de logística. ¿Quién cambió? El tipo. Yo nunca me hice de ayudado cuál era el... Entonces es bueno invertir en ese emprendedor. Y se portó muy bien con el accionista minoritario cada vez que le fue bien. ¿Vos invertís en Tesla o invertís en Elon Musk? ¿Por qué uno invierte en el management de una compañía? Yo siempre aprendí. Mirá cómo es el management, mirá cómo se porta con el accionista minoritario. Nada, un juego. Pero es eso. Y en los momentos difíciles, unos... Porque a la larga también viste en los momentos difíciles donde uno ve de qué está hecho, ¿no? La persona o la empresa. O sea, cómo mantener o cómo sostenerse, ¿no? En los momentos difíciles tanto que nos toca de repente, digamos, atravesar, ¿no es cierto? Dejame ayudarte con algo ahí. Sí puedo. Dale. Te voy a dar un ejemplo. ¿Vos sabés que Argentina y Uruguay casi entraron en default en el mismo día, en el 2001? No. Pero fue distinto. Vino la crisis de Caipirinha en Brasil, se cae Brasil, cae automáticamente después Argentina. Fue una secuencia, cae el Nasdaq, fue una crisis global. Argentina dijo, culpa tuya que me prestaste. No te voy a pagar. Y tardamos cinco años en arreglar, siete años en salir de ese default. Y siempre insultando al que nos prestó. Jódete por prestarle a la Argentina. Le prestaste a otro gobierno. Uruguay se sentó con cada uno, no puedo pagar. Mirá, me explotó Brasil y me explotó la Argentina. Estoy en crisis. ¿Me das tres años? Cuando esto se devuelta, porque esto es un ciclo, yo ahí te voy a pagar. Sí, perfecto. Uruguay tiene un riesgo país de 400 puntos básicos. Argentina de 1200. Uruguay es triple A. Argentina ni siquiera es fronterizo. Es stand-alone. Está solo, categorizado. No por capacidad de pago, porque Argentina produce mucho más recursos. Es cómo te portaste en los momentos de crisis y yo te saco la ficha. Es cuánto vale tu palabra, ¿no? Tu actitud. Mal nos puede ir a todos. A todos. El tema es, ¿qué haces cuando te va mal? Me acuerdo cuando de golpe todos nos encerraron en casa hace cuatro años, ¿no? Y parecía que era como el fin del mundo. Y uno no tenía ni idea de lo que se venía. Y de repente voy a decir, che, tenés un circo, en el caso no, tenemos un circo importante montado. Y voy a decir, ¿qué pasa? Y es como esto que decís vos, ¿no? Es tan simple como eso. Che, a cada proveedor, a cada persona. Llegamos por teléfono y dijéramos, che, no tenemos ni idea de lo que se viene. Banquémonos entre todos, pero nosotros siempre vamos a estar, siempre vamos a responder, ¿no? Y seguramente mucha gente lo hizo. Pero esta cuestión de ayudémonos entre todos a pasar esto. O sea, todo el compromiso que tenemos lo vamos a cumplir. Y saber entre todos. Y lo mismo lo hicimos dentro de nuestra cadena de valor. Entre todos los franquiciados, ¿viste? Gente y el proveedor. Y esto que decís vos, me parece que eso genera también algo fuerte entre las partes. Y confianza, creo que el valor de una moneda está atada a la credibilidad, ¿no? La confianza que tenemos. ¿El valor del metro cuadrado? El valor del metro cuadrado. Fijate lo que vale el metro cuadrado. Argentina, un país que no tiene problemas fronterizos, no tiene problemas religiosos, étnicos, climáticos, raciales. Guerra. Y decir, lo que vale el metro cuadrado y lo comparás con, no sé, en Moscú vale 4.800 euros. Y decís, che, que está moviendo mal. Porque finalmente, por eso como empecé, vos pagás la confianza. Mirá, déjame hacer un juego. ¿Los puedo incluir a todos ustedes en el juego? Pensá en segundo un compañero. Este juego es de Warren Buffett. No es mío. Y él enseña mediante este juego. Va a los colegios y repite este ejemplo. Entonces agarra a los chicos 18, 17, 16 años, egresados que van a elegir una universidad. Entonces yo te pregunto a vos. Acuérdense del momento de ustedes en la secundaria. Y si yo les digo que cada compañero de ustedes es una acción, que ustedes pueden invertir en esa acción. Porque vos decís, este pibe cuando crezca, cuando tenga mi edad, cuando tenga, no sé, o más chico, 40, 50, mi edad de 59. Cuando tenga esa edad, este pibe la va a romper. Y yo voy a ser accionista de lo que él haga. Entonces voy a tener él 1% de lo que él haga. Y si es millonario, yo voy a tener el 1% de lo que él tiene. Tengo la posibilidad de comprar acciones de esta empresa. ¿Está bien? De esta persona. Todos tienen, identifican algún compañero que podían haber invertido. Nómbrenme las cualidades que le vieron. ¿Por qué hubiesen invertido en esa persona? ¿Qué cualidades tenía? Responsable. Estudiaba. ¿Alguien agrega? Bueno, va al ejemplo, lo pueden ver por YouTube. Warren Buffett. Él dice, la gente va a decir, lo mismo que dijiste vos, más corajudo, va para adelante, no es tímido, buen tipo. ¿Por qué? Nadie elige un soberbio. Porque después se la va a quedar él. No te la va a distribuir a vos. Puede ser millonario, pero va a buscar la manera de sacarte del lugar. Nadie elige un tipo egoísta. Te lo puedo ver. Pasa al revés. Yo te digo, vendete en alguien que vos decís, este pibe palma. Entonces, si al pibe le va mal, vos ganás plata porque vos anticipaste que le iba a ir mal. ¿Qué cualidades le viste? Y todos dicen lo mismo. Un egoísta. Arca. No te ayuda. Lo que fuera, termina mal. Entonces, yo digo, vos sos, esto le decía Warren Buffett a los alumnos, vos a los emprendedores ahora. Mira, vos sos el dueño del 100% de tus acciones. Ya sabés lo que tenés que hacer. Ya sabés como para que inviertan en vos, como vos invertiste en el resto. No es menor el tema de los valores a la hora de emprender. ¿De qué te sirve ganar mucha guita si terminás solo? Yo lo veo mucho en los mercados, ¿eh? Donde tus hijos están esperando que te mueras para distribuirse la herencia. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirvió? Si terminás solo. Por más guita que tengas. Entonces, cuando vos, las que te acordás de las personas, los profesores que te marcaron, la gente que te marcó, en ninguno le vas a contar la billetera. Por eso digo, ese ejemplo a mí me parece fantástico. Yo lo doy mucho cuando voy a la universidad y eso a los chicos es como diciendo, parezco un pastor, ¿no? Que está tratando de, uy, sean buena gente o lo que fuera. Pero garpa, ser honrado garpa. Ser buena persona es buen negocio, digo yo. ¿Cómo puede, a veces, uno equilibrar también? Porque uno es ser buena persona en esto de querer quizás ayudar a otros y también en cuidar sus finanzas. A veces me pasa esto. Nosotros somos miles, por ejemplo, emprendedores dentro de la comunidad del mundo RIMAX y muchas veces la gente que también más ayuda, a veces en algún punto digo yo, oye, pero pensé un poquito también en vos, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno equilibrar las ganas de hacer por otro y también en pensar en invertir, en cuidar sus ahorros o sus inversiones? Primero vos predicás con el ejemplo, ¿no? Entonces vos agarrás y decís, yo emprendo, voy para adelante, querés venir conmigo, te acompaño. No sé, ustedes serían un ejemplo de conocimiento compartido. Ustedes se preparan y vos le das todo lo que vos podés. Un franquiciado le enseña a otro lo que sabe, se dividen por lugares. Pero es el conocimiento compartido. ¿Conocimiento sirve si es compartido? Si lo sé solo, no sé de qué sirve. Yo siempre digo, si yo, un balance, yo sé solo que es bueno y soy el único que sabe que es bueno, soy el único que va a comprar. Está bueno que todo el mundo sepa que es bueno el balance para que otros compren porque si no... Entonces el conocimiento compartido sirve desde ese punto de vista. Obviamente vos tenés que cuidar tu metro cuadrado, tu familia y que le vaya bien. Pero no necesariamente porque a vos te vaya bien, es excluyente del otro. ¿Cuánta gente, no sé, yo lo aprendí también de ver? Te voy a decir, che, ¿cómo quiero terminar? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? ¿Cómo ese? No sé si es contradictorio en el punto. Porque uno, repito, predica con el ejemplo. Si yo miro a un tipo que es exitoso, que le va bien, que todo... Digo, bueno, ¿cuál es el modelo? No, y va para adelante, etcétera. Lo que no me gusta es que le saque a otros para ser exitoso. Que se quede con una tajada del otro, que primería del otro. Que si pasa, yo creo que es un mercado chico. Si pasa... No sé, no sé en la industria de ustedes, pero yo creo que todo el mundo tarde o temprano sabe quién es quién. Sucho, hacemos un corte, si te parece bien. No están haciendo señas acá. Metemos pausa y hacemos parte dos. Perfecto. Perfecto. Beso Grande, Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito. Gracias.